Y en relación al equipo Agua Linda, el único representativo de Quetzaltenango en la Liga Mayor Fútbol 7 de Guatemala, pues se preparó el equipo este pasado día jueves para afrontar lo que es la jornada para este domingo 15 de marzo en condición de local. Estuvimos presentes en el entrenamiento, este equipo dirigido por el técnico Cristian Tello va con la consigna de ganar puntos en condición de local este próximo domingo. Y estuvimos como les digo en el entrenamiento y esta hermosa luna de Xelajú que estuvo pues albergando ahí lo que fue el entrenamiento. Vean esa panorámica ahí interesante en cuanto a lo que es la luna de Xelajú. Y debido a la situación que pasa por el país, esta pandemia mundial y que ya se dio a conocer en Guatemala el primer caso de coronavirus, respetando los parámetros dados por el señor presidente de la República, la Liga Nacional de Fútbol 7 tomó la postura de programar los partidos, eso sí, a puertas cerradas, sin público. Así que pues no va a haber asistencia de público, sí habrá transmisión, eso sí, a través del Ente Deportivo Oficial y Agualinda GT. Ahí tendremos la transmisión pendientes este domingo a las 5 de la tarde porque Agualinda recibe al conjunto de Narnianos. Escuchemos a los protagonistas acerca de esta jornada. Muy bien lo mencionó, la semana pasada se jugó contra Reu, un partido muy duro, realmente tácticamente ellos la verdad se ordenaron bien. Ya no pudimos entrar y fue por eso que el resultado fue a favor de ellos. Sí, verdad, y bueno, viene una jornada más. ¿Cómo se toma en cuenta ya las fechas que se han jugado en el torneo? No, sí, ya se toma como una experiencia de cómo debemos de jugar los partidos. Ya sabemos que se juega con mucha intensidad, es lo que nos ha faltado en los últimos partidos. Pero en eso estamos trabajando, la intensidad y sobre todo poder salir desde atrás, que es lo que nos ha afectado últimamente, que es la salida donde hemos cometido los errores. Se juegan a casa nuevamente, ahora enfrentan a un equipo también que es bastante importante dentro de esta liga mayor, el equipo de Narnianos. Sí, así es. La verdad es que es un partido muy complicado, ellos van arriba de la tabla que nosotros, pero vamos con la mentalidad que tenemos el equipo necesario para poder salir victoriosos. ¿Ya que hace el cierre de la primera vuelta en este torneo? Sí, así es. Ya dos partidos más y se termina la primera vuelta. Realmente esperábamos algo mejor, pero ahí estamos todavía en la pelea por clasificar. ¿Qué tal el grupo? ¿Con qué se platica previo a este entrenamiento y a lo que va a ser el domingo? Sí, prácticamente se preparan las estrategias para lo que se va a hacer el día domingo, ¿verdad? Todo eso lo estamos preparando ya esta semana para poder ejecutarlo el domingo. Exacto, ya a punto de terminar ya la primera vuelta, pues ahí estamos, dando pelea. Gracias a Dios, pues ahí quizás no nos han salido a la perfección las cosas que hemos querido, pero ahí vamos, vamos luchando, vamos haciendo el esfuerzo y trabajando día a día y pues esperando que ahora sí se nos dé el resultado en casa, ¿verdad? Y poder cerrar con broche de oro. Sí, ahí se tiene, bueno, el partido último que se perdió con un equipo de reu que al final pues fue cerrado también, pero se terminó perdiendo. Sí, sí, claro que sí, ellos pues propusieron y igual dijera otro nosotros y todo, pero pues ellos pudieron sacar el resultado, lamentablemente a nosotros no nos funcionó el esquema que vamos, pero vamos a seguir trabajando fuerte y vamos a estar presionando para poder estar en la tabla hacia arriba. Es un partido interesante, el próximo domingo viene el equipo de Narnianos, es otro de los equipos ahí fuertes en la Liga Mayor. Sí, claro que sí, es un equipo de los que ya está dando pelea en la tabla, entonces a nosotros nos queda más que trabajar fuerte para poder sacar un buen resultado y tener un buen resultado aquí en casa. ¿Cómo ha sido la experiencia en Liga Mayor? Ah, pues este, es una experiencia muy bonita, donde una se pueda convivir con diferentes amigos, es un equipo que está trabajando fuerte, es un equipo que quizás ahorita no hemos estado trayendo los resultados que quizás la afición merece, pero pues a nosotros nos sirve de mucho que ellos estén con nosotros y nos incentiva más a poder sacar un buen resultado. Gracias.